Amigos buscadores del conocimiento, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren. El día de hoy vamos a producir hidrógeno, les voy a mostrar en la parte interna. Tenemos tubo de cobre nanorecubierto en el centro y vamos a tener aluminio alrededor y le vamos a colocar diferentes tipos de gans y también alumina. Vamos a colocar también esta pieza para que todas las impurezas se queden en la parte de abajo. Este tipo de filtro, bueno, trae un empaque. El empaque lo vamos a colocar. Recuerden que también este tipo de fibra nos sirve para formar deuterio. Entonces lo vamos a colocar ahí para que la cintura se quede en la parte de abajo. En un momento vamos a colocar el gans. Este otro filtro que tenemos aquí, bueno, va a servir, aquí va a entrar directamente ya el hidrógeno puro, pero también colocamos otro filtro en la parte superior. Y vamos a ir viendo cómo se va creando sin el uso de energía. Simplemente vamos a colocar el tubo nanorecubierto. Vamos a utilizar los gans y un poco de alumina. Entonces vamos a hacer un poco de gans. Este gans, bueno, tiene los tres tipos de gans, pero también tiene alumina y también tiene tomatina y también tiene el resultado del líquido que nos queda del nanorecubrimiento cuando utilizamos osa cáustica e hidróxido de potasio. Entonces, para que se queden todas las cinturezas, adentro vamos a quitar este. Vamos a utilizar guantes para mayor protección. Y una vez que tenemos nuestros guantes, bueno, vamos a proceder a vaciar. Voy a acercarlo, vean que claramente hay varios tubos, hay varios calibres, varios diámetros, hay de tubos. Y vamos a ver qué tanto por ciento o qué tanto hidrógeno nos proporciona esto. También les voy a comentar que ya hice unas pruebas y nos dio casi como tres horas de hidrógeno. Entonces vamos a vaciar un poco de líquido. Colocamos nuestra fibra. Sellamos nuestro contenedor. Vamos a tener una burja. Vamos a tener una burja. Vamos a tener un grupo. Vamos a sujetar un poco aquí Vamos a ocupar un poco de jabón para ver la producción del hidrógeno Y vamos a ir viendo como ya se está empezando a producir el hidrógeno Vale mencionar, bueno, aquí vamos a colocar con este encendedor Vamos a ver que tanto da la chispa Esperar un poco más Bueno, pues aquí ya pueden ver La producción del hidrógeno Hace un momento, bueno, fueron casi tres horas de manera continua Que se estuvo Que estuvo generándose Vamos a hacer unas Un acercamiento de tomas para ver como Como se genera Vamos a quitar el cubo Y vamos a dejar los filtros solos Vamos a hacer un cierto ¿Dónde está, señora? ¿Dónde anda? Fue a cortarse el pelo ¿Ah, sí? Sí Ándele Entonces aquí vamos a ver Cómo se está produciendo el hidrógeno Ahí lo podemos ver No tenemos electricidad Simplemente estamos ahí colocando diferentes tipos de gas Y también vamos a hacer un acercamiento Para que veamos Cómo se está produciendo El hidrógeno De manera permanente Y bueno, todas las impurezas Bueno, vamos a ver que se van quedando Ahí en las fibras De aquí Vemos cómo Cómo pasa Cómo se está generando ahí el hidrógeno Podemos ahí ver las Las burbujas Va a llegar a la parte superior Después hay una conexión ahí Y esa conexión está Tiene una adaptación en el centro En donde está llegando el hidrógeno Hasta la parte de abajo Y vamos a Seguir tomando el tiempo No vamos a hacer cortes de cámara Y vamos a ir siguiendo Cómo se está produciendo De manera permanente El hidrógeno Cualquier persona que tenga conocimiento Referente a la nueva tecnología del plasma Sabe que El hidrógeno en estado plasmático Va a ser pieza clave Para la creación De energía Cuidado Qué es lo que está Qué es lo que está va a llegar en ocasiones en que se va a intensificar aún más bueno pues ahí tenemos claramente que no estamos utilizando ningún tipo de corriente ni corriente alterna ni corriente directa que estamos produciendo que exista la separación de las moléculas del hidrógeno voy a hacer un acercamiento para que se vea bien el burbujeo y bueno cualquier persona que sepa de cómo utilizar esta energía bueno pues sabemos que vamos a estar utilizando esta energía para también mover vehículos generar electricidad vamos a continuar vamos a ir acá yo creo que vamos a colocar un recipiente más pequeño para poder apreciar mejor cómo se hace la implosión y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces, aquí claramente podemos ver cómo se está generando energía de manera permanente. Vemos los diferentes filtros, es abundante lo que se está produciendo. Vemos ahí. Vemos cómo se acumula. Y en el momento de que se acumula, bueno, pues ahí está la liberación de energía. Y aquí vemos cómo se está generando el hidrógeno. Y bueno, posteriormente también vamos a utilizarlo para diferentes tipos de experimentos. A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Sigue produciendo? Y bueno, les comento que ya está bueno. Podemos tener una producción de alrededor de tres horas con los GANS, con los tubos nanorecubiertos. Y bueno, ahí vemos, va a llegar en ocasiones en donde se va a incrementar la producción. Y bueno, ahí vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!